En todas partes del mundo siempre hay un chileno, que es París. Es una ciudad muy lenta, es dignidad, con mucha belleza, y en el séptico capítulo de la nueva temporada. Bueno, lo básico es decir, merci, bonjour, cuatro compatriotas, una buena subida en la ciudad de Luz, París. Bienvenidos a París. Siempre hay un chileno o una chilena en París, siempre hay un chileno. Nueva temporada, hoy, después de la zona de Madrid, hoy en 13.